En una carrera corta, la lista de éxitos es larga. Títulos, vestido de diferentes colores. Sin embargo, lo que logró pintado es el este bolivarista. No tiene precio, y claro, es inolvidable. ¿Te imaginas si el remate en La Bombonera era gol? No, no. Me paso la película todo el tiempo, porque la gente, digamos, se acerca, o familiares se me acercan, y siempre me dicen, pucha, ¿pudiste haber hecho historia? Y justamente me hablaba mi cuñado el otro día, y me decía, chumpitás, no recuerdo, se acordaba de un peruano que vino acá y metió un gol que lo clasificó, no sé qué cosa, yo no sé bien la historia, pero estaba más o menos queriendo comparar a él en caso de que yo hubiera hecho ese gol. Y me paso la película y, bueno, digo, no quiso que sea, y en realidad era el segundo travesaño que yo pateo en La Bombonera prácticamente, porque cuando jugamos con Boca por Copa Libertadores allá, también tiré un tiro al palo. Entonces ya sería el segundo y, bueno, no entró porque Dios no quise, o quizás no le pegué tan bien tampoco. Vamos a instalarnos en su niñez. Claro, la pelota era lo primero, sin embargo, su futuro se hizo entre libros. Yo me creé en un barrio que se llama Barrio Macas, en Santa Cruz. Cuando llegamos a vivir ahí era todo, las calles eran de tierra, era bien alejado, para ese entonces era bien alejado del centro. Y en la calle, en la calle, teníamos canchitas de arena o de tierra, pelota, nos hacíamos pelota lo que sea, por último conseguíamos una, jugaba con los del barrio. Tengo todavía a mis amigos de mi barrio, hasta ahora, ves que voy, a veces voy y me paso, voy, hay una cancha ahí. Y los veo, algunos, ¿no? A los que se quedaron todavía por esos lados. Entonces fue una niñez normal, donde para mí el fútbol era todo, es decir, a mí me castigaban, no necesitaban ni siquiera pegarme o darme con el cinturón. Ellos me decían, no hay fútbol. Y eso me dolía, porque era lo que más me gustaba hacer. Aunque, o sea, como siempre dije, y te digo que no pensé jugar profesional, nunca. Atento, que vienen frases que no las va a olvidar, verdades que tal vez muchos no quieren escuchar. Cuando hablan para que los jugadores ganan tanto, que ganan cinco mil, o que ganan mil, yo creo que me interesa cuánto ganan. Si uno es ingeniero, uno puede ser ingeniero hasta los 50, 60 años, o sea, no, pero futbolista no. A la hora de, cuando está en la cancha, cuando se pierde sobre todo, hay, ¿cuántos bolivianos somos, 8 millones? Hay 8 millones de técnicos, ¿no? Porque dicen, qué bruto, debía haber pateado, yo voy a tirársela abajo, si la quiero se tiró arriba, yo voy a tirársela abajo. O al revés. O, ¡ja! Qué bruto, no lo vio allá solito. Otra cosa es ahí. Es adentro. Es normal en el boliviano, nosotros los bolivianos, yo no me incluyo, sí, pero digo bolivianos, pero somos todos. De, ya que no puedo llegar yo allá, yo trato de bajarle la caña de aquí abajo para que esté a mi nivel. Trato de prestigiarlo de alguna forma. Me invento. No, si a tu fin yo lo vi bebiendo. Si a tu fin yo lo vi a las 6 de la mañana. De mi parte, puedo decir, es mentira. El 9 de enero cumplió 35 años. No, casi nunca hay celebraciones. Es una época llena de interrogantes. No sé por qué su llegada al mundo fue así. Toca el 9 de enero. Ya llega el 9 de enero y estoy viendo qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer este año? ¿En dónde voy a jugar? ¿Voy a jugar o no? ¿Están interesados en que yo juegue en algún lugar? No es una buena época. Quizás hubiera sido mejor en junio o en otro. Voy a celebrar mi cumpleaños en otra fecha. No el 9 de enero porque es una etapa muy... Es un mes muy problemático. Vamos a volver a retroceder en el tiempo y a recordar una posibilidad que tal vez le hubiera cambiado la vida. Tuve una oportunidad entre las que tuve de irme a Santos, a Brasil. Un día estaba en Oriente Petrolero, jugando al 95, 95, 96. Entonces, vinieron unos empresarios y le dijeron, no, tu piño vale 1.400.000 dólares. Y ni siquiera los recibieron. Ni siquiera los recibieron. O sea, el presidente de ese entonces ni siquiera le dijo, vino, porque es un abogado del Santos de Brasil. Yo ya había hablado con ellos. Prácticamente habíamos cerrado todo. Pero faltaba el tema ese, el pase. Llegar a este, le dicen, presidente, está viniendo un señor del Santos de Brasil interesado por tu piño. Dígale que vale 1.400.000 dólares. Si quiere llevárselo. Si ni siquiera los recibieron. Viverón, hasta los 15 años. La historia la contó el gato y el hecho cobró carácter internacional. El gato, mi compa, mi amigo desde chico, él, bueno, más o menos, ya me conoce, ¿no? Entonces, él hace un comentario y al de Fox, porque es un amigo nuestro. Comienza como chiste y termina en la tele. Entonces, fue una anécdota que, bueno, hasta ahora, siguen acordándose la gente de esa cadena, pocos. Pero fue así, que hasta los 15 años. No sé si hasta los 15, pero sí, sí, este, sí, sí, tomé madera bastante tiempo. La verdad es que no me acuerdo ni cuándo la dejé. La verdad es que no me acuerdo ni cuándo la dejé. La verdad es que no me acuerdo ni cuándo la dejé.